...provisión de parrillero, que es lo que nos quiere meter la policía. En Piedecuesta, mire lo que ocurrió, mire con esta bolqueta. Primero que todo, en las ciudades, yo no entiendo por qué en los municipios, los alcaldes, el tránsito y la policía están dejando meter bolquetas con más de 30 toneladas, más de 20 toneladas, no puede ser. La bolqueta máximo que deben transitar por las calles es de 5 o 6 toneladas. Pero vea, esta bolqueta doble troque, en una calle que estaba con alcantarillado malo, señores del alcantarillado de Piedecuesta, muy mal, pasó la bolqueta cargada doble troque con más de 30 toneladas y vea, se hundió la calle y se tragó la bolqueta. ¿Eso de dónde fue? En la calle sexta con carrera novena. Una pausa y regresamos después de la pausa aquí en Impacto Defensor de la Familia del Transporte. Ya regresamos. Saludos, motero. A sólo cinco minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está Sede a la Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones Usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la Iglesia del Perpetuo Socorro. Sede a la Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Gasolina garantizada con la mejor medida exacta en la ciudad. Amigo taxista, motociclista, automovilista o vehículo de servicio público. Aquí los esperamos en Estación de Servicio La Unión. Ubicada en la calle 45, carrera 17, esquina. Ahora más cerca, en la carrera 27, 58. No solo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado. Sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. La esquina del motociclista en Bucaramanga es santandereana de cascos, chipichape y el único OLED en cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visitenos en la carrera 18 con calle 48, la Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Fría Blanca, cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. Saludos a esta hora antes de no, no está terminando el programa. Lo que pasa es que estamos utilizando la cortina porque me vine para acá al lado del máster central de Juan Diego Rojas para decir quiénes están sintonizando. Doña Angélica Vargas en el norte que dice que ella prefiere coger un taxi colectivo. No, el taxi colectivo no está autorizado. Un taxi que llegue a ser colectivo es como si estuviera haciendo piratería, aunque tenga seguros y tenga todo, doña Angélica. Porque el taxi que está haciendo colectivo le está quitando la oportunidad a otros taxi y le está quitando pasajeros. Entonces no debe ser así. El taxi es servicio individual por lo que presta el Ministerio de Transporte, por lo que está autorizado. Jorge Torres está en sintonía, el ingeniero Luis Aurelio Prada de Químicos y Sabores en la calle 33 junto al semáforo a la 27 para que usted compre un delicioso perfume. Carlos Eduardo Rodríguez Niño, Jorge Acevedo Ortiz, Reinaldo Lancheros, Xiomara Barrientos en Costa Rica, Hassan Valdivieso, Niuwer Pertus, Marta Patricia Delgado Menezes, todos los que a esta hora están sintonizando Impacto, Defensor de la Familia de Transporte. ¿Dónde está? Aquí que no me encuentro la opción de me gusta. Aquí está. Bueno, ¿quiénes han dado me gusta? Saludos en Costa Rica para mi amiga Xiomara Barrientos, que nos sintoniza en San José de Costa Rica, Víctor Enrique Rueda Zapata, Jiro Andrés Falcón, Pedro García, Reinaldo Lancheros, José Orlando Acevedo, ¿quién más? Luis Estefani Cabeza, Raúl Monsalve, Jorge Torres, viejo de Torres, me están dando compartir y me gusta a mí bien, Raúl Andrés Flores, Herrera, Marta Patricia Delgado Méndez, Niuwer Pertus, bueno, todos los amigos que le han dado a compartir Impacto, Defensor de los Motociclistas, Defensor de la Familia de Transporte. Rápidamente, vamos a presentar la siguiente nota, y esta tiene que ver con una situación que se está presentando en Bucaramanga. ¿Qué les pasa? En Florida Blanca, en el barrio La Cumbre, los piratas, motopiratas, yo aquí no tengo consideración con nadie, los que hagan las cosas mal. Este motopirata se estrelló con un domiciliario también imprudente, el domiciliario, y al parecer iba a ser un cruce, y el pirata que llevaba un niño, por Dios, una perfamilia le encarga al niño a un motopirata que es imprudente. ¿Por qué pasa eso que están haciendo, señores? El niño resultó herido cuando las dos motos se estrellaron, el niño resultó herido en su boquita, en la cabeza, en una pierna, el niño quedó con golpe, el niño quedó muy mal. Ahí ve al pirata como le está intentando auxiliar. ¿Hay otra fotografía del niño por allí? ¿Solo de esa? Bueno, ah no, yo le había mandado tres fotos, lamentablemente, bueno, no es que no podemos pasar al niño, pero grave que eso haya ocurrido. Seguimos en impacto. Vamos de una vez con esta nota que tiene que ver cómo en la carrera 15, tránsito de Bucaramanga, todos los días, en el carril exclusivo de Metrolínea, desde la Quebrada Seca hasta la 45, está haciendo operativos. Oiga, pero hay motociclistas, ¿por qué son tan remulas, sabiendo que no pueden meterse por ahí, y que la motico no se la pueden llevar para los patios, porque la motico usted la necesita para trabajar? Que usted tiene que pagar 40 mil de grúa, que tiene que pagar 400 mil de multa, que tiene que pagar, además, patios de 25 mil pesos diarios. ¿Por qué seguían dando papaya? ¿Por qué siguen siendo necios algunos motociclistas metiéndose por la 15? No saben qué momento los cogen, y vea, siempre están cogiendo, todos los días se llevan 10, 15 grúas llenas de motos. ¿Qué sí? ¿Cuántas motos vemos ahí? ¿2, 4, 6, 8, 10, 12? 12 y 16 motos que le meten a una grúa. Y por 10, imagínate, 150 motos todos los días que están inmovilizando por eso, la gente se da papaya. Seguimos, no, rápidamente con nuestro... Ah, bueno, con esto. Aquí pasó el reportero de impacto, Gato. Escuchemos lo que dice Gato desde el comienzo de la nota. ¿Qué fue lo que pasó allí? Pues que un motociclista en estado de embriaguez totalmente borracho se quiso volar de un puesto de control y cuando el policía intentó pararlo, el motociclista le echó la moto por encima, el policía le causó heridas en la pierna y en la boca. Escuchemos al Gato. En estos momentos llegó la naponal. La placa de Placa, Bogotá, Pedro Saco, 3 de Bogotá. Donde está esta embriaguez de lesión del policía, del patrullero. El patrullero va a ser el pleno de retentos, fue lesionado en el momento del accidente. Ahí en estos momentos encontramos un procedimiento aquí de retentos de la policía con la policía. Después lesionó a un policía, el patrullero echó la moto por encima. Ahí llegó la ambulancia entre Andelo. En estos momentos llegó la naponal. La placa de Placa, Bogotá, Pedro Saco, 3 de Bogotá. Donde está esta embriaguez de lesión del policía, del patrullero. El patrullero va a ser el pleno de retentos, fue lesionado en el momento del accidente. Ahí en estos momentos encontramos un procedimiento aquí de retentos de la policía con la policía. De fue lesionado un policía, patrullero echó la moto por encima. Ahí llegó la ambulancia entre Andelo. En estos momentos... Qué bien el gato de impacto. Y mostró la cara de borrachito, ¿no? Del teí porque iba conduciendo la moto. ¿Eso dónde fue? Me decía el gato que fue en la carrera, ¿qué? En la carrera... Ah, no, no me dijo bien la dirección. Ya lo busqué, le digo. Bueno, fue en la entrada del barrio La Feria, ya me acordé. Seguimos en impacto. En Bucaramanga, Santanderiana de cascos, en la carrera 18 con calle 48, le presta un buen servicio a todos los clientes, instalándole los baúles, las parrillas, las defensas de la moto para que usted no cargue bolsos, no cargue el impermeable y no deje el casco por ahí botado que se lo roben. Póngale una buena parrilla, un buen baúl. En Santanderiana de cascos, carrera 18, calle 48. Diga que va de parte de José Velázquez de impacto. Hoy estuvimos almorzando delicioso una sierra. Vea la sierra, espectacular. ¿Y la sopita es una sopa de qué? Pues es una sopa de pescado de mar, pero espesa y ya salió uno sudando. Y eso que estaba con todo el aire acondicionado. Miren, la sierra se sale del plato. Eso es un pescado de mar. Vale 25 mil pesos cada pescadito, pero porque es casi de un kilo, son 800 gramos. Patacón, arrocito, ensalada, azuero costeño y limoncito para... Allí nos encontramos a estas personas. Por supuesto, el viejo Roger es el dueño aquí, el de la izquierda. Es la persona que espera para que usted vaya y tome un buen servicio allá mismo en el restaurante La Cazuela de Roger. Allí estuvo Jennifer Mantillar y también Jorge Roa, restaurante La Cazuela. ¿Quién más? Está Melvin Benavides del barrio La Joya con su esposa. ¿Dónde está? Vea, ahí mismo, en la calle 54, número 17B con 17B, La Cazuela de Roger. Vea, el clip... Uy, discúlpenme, el video sí me descaché hoy. Tremendo, vea, el sitio es elegante, las sillas bonitas, bien arregladito el restaurante. Vea, hasta el concejal Wilson Mora, allá a la derecha de su espalda lo vemos. Y viejo Roger. Todas las comidas de mar. Sancochos, comida típica, antantallana. ¿También? Sí, señor. Pero comida de mar es la especialidad, la delicia. La especialidad es comida de mar. A ver, nos vamos a ver qué delicias trae. Qué bolitas. Dígame, ponemos... No, no, no me gusta, Ariadne. ¿Qué tal esa delicia? Allí, vea. Domicilios al 641, 25, 28, 3, 17, 6, 29, 39, 94. Y el guasal, ahí está. Hay bocachico frito, 16 mil, pero es grande, ¿no? Porque es de casi un kilo. Mojarra frita, media mojarra, bagre, lebranche, corbina frita, sierra, cachama frita, pescado sudado, bocachico, medio bocachico, bagre sudado, pargos, lebranche, mojarra, bocachico asado. Bueno, lo que usted quiera. Espaguetis también. Espagueti con pollo y camarón, espagueti, pollo y camarón, carne y oreada, hay chuleta de cerdo, lomo de cerdo. Si el hijo o una persona con la que usted vaya no le gusta eso, pues, hombre, si no le gusta el pescado de mar, pues come la comida típica santandereana también, allá mismo, en el restaurante La Cazuela de Roger. Vea qué tal esa robajota inmensa con arroz con coco, patacón y un pescado frito así delicioso como este, en La Cazuela de Roger, frente a Copetrán. Seguimos. Saludo para el sargento Villamizar Barajas. Villamizar Barajas, ¿qué? El nombre, hombre. Sargento Villamizar Barajas. Ya le digo cuál es el nombre porque tengo que sacarlo. Editar. Ay, bendito, esto está muy lento en mi aparato. Villamizar Barajas, Leonardo, comandante del CAI La Concordia que está sintonizándonos también. Lo mismo que un patrullero. A mí me gustan los policías que son enérgicos, que se hacen respetar. Policías que no se hagan manosear de la gente y que viene muy alzado de esposa y con la técnica que le enseñaron para bloquearlo. Un policía bajito contra un grandulón, uno que se la da de Matasiete. Hoy lo inmovilizó de policía y quiero felicitarlo. El policía, ¿cómo es que se llama el policía? Perdón, 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 perdón. Ay, Dios mío. No, espere, espere, porque este señor, este policía sí tengo que mencionarlo, porque debe ser un ejemplo para los policías. Señor general Juan Alberto Librero, señor coronel López, señor coronel Claudio Cardona. Así es que queremos ver policías que no se dejen manosear, no se dejen manipular de la gente. El que venga muy alzado, esposa. Esposar no es un delito, esposar a nadie. Es prevenir que se haga daño o que pueda cometer más delitos y se le vaya más hondo. Entonces, bien, quiero felicitar a ese policía. Al patrullero Sergio Anaya, del CAI La Concordia, y al sargento, por supuesto, Leonardo Villamizar Barajas, que está sintonizándonos. Vamos ya prácticamente con nuestras últimas noticias. Aquí está esta. En Barranca Bermea regresó del hospital a su casa una mujer que le habían pegado más de 10 puñaladas a su exmarido, su excompañero sentimental. Y luego el tipo, cuando vio que ya estaba casi muerta la muchacha, después de la puñalada que le dio, pues él se metió una o dos puñaladas y se mató. Y la muchacha, gracias a Dios, se recuperó y ya regresó a la casa. A su regreso a Barranca Bermea, Rosa Estefani Peña habló sobre su recuperación, al menos la de sus heridas físicas causadas con arma blanca por parte de sus compañeros sentimental, quien posteriormente se suicidó. Mi recuperación, pues, mucho mejor, me siento mucho mejor. Con el transcurso del tiempo iré mejorando mucho más debido a que todavía estoy con dificultad para respirar. Entonces, espero con la ayuda de Dios salir adelante de este en paz. Por mi mente pasó que en algún momento podría ocurrir esto, pero me apegué a Dios y dije que yo de esta iba a salir así como he salido de muchas dificultades. Y vea, aquí me tienen dándole gracias a Dios y a todas aquellas personas que se unieron en oración para que yo saliera de esta. Qué bien, porque esa joven cree en Dios, le puso su confianza en Dios y por eso Dios la sacó de la garra de la muerte, la libró. Qué bueno, qué bonito testimonio. Es para que todos hagamos las cosas bien. Cuando usted hace las cosas mal, resulta que usted lo meten a la cárcel y un caraboso que es para 10 personas le meten 300 presos con un solo baño. ¿Usted se atrevería a seguir delinquiendo? ¿Usted por qué no se entrega al Señor Jesucristo? Que el Señor Jesucristo nunca lo desampara. Saludos para Julio César Aguilar. Tengo una fotografía con una niña, Juan Diego. Por favor, pásenme la niña que estamos viendo, ya la vamos a ver en un contado momentos. ¿Ya la tiene lista la niña? La que le enviamos por el WhatsApp. Se llama Sara Camila Aguilar. Y a Julio César Aguilar, que viene en el barrio Mutis. Acabamos de salir de Casa Roca. Aquí está Sara Camila Aguilar. Qué niña tan bonita, tan bella, esa bebecita hermosa. Sara Camila, ¿sabe por qué es más bella? Porque me hizo el saludo motero. Dijo, ¿ese Velázquez, saludo motero? Dos de al pecho y uno arriba y me hizo la seña. Por Dios, me mató. A mí los niños me internecen, qué bonito. Saludos a esta obra para los que nos están viendo. William Chino, de Venezuela. Gabriel Garbit Duarte. A Carlos Tapia, Rodolfo Patiño, Guarín. Andrés Rodríguez. También Andrés... Ah, bueno, ya vamos a Jorge Lazo, Villamizar, Níbal Pertús. Ulciomara Barriento, Jorge Humberto Marín. En Venezuela, Juliana Aguirre, Dorian Mecon Arias. También, Elber Ramírez. Bueno, muchos televidentes que a esta hora es Doña Socorro Salazar. ¿A quién? Julián Pacheco, que nos está sintonizando, por supuesto. El director... ¿Es el director qué? El productor general de Televisión Ciudadana. Rápidamente, veamos cómo fue que, saliendo de la cárcel el pasado fin de semana, una persona que había sido condenada por hurto, un rata, salió de la cárcel y le metieron un cuchillo que se lo dejaron clavado en la espalda cuando cogió la moto. ¿Cómo se llamaba el tipo, Juan Diego? Wilson Javier Barbosa. Esto ocurrió en la calle 45 con carrera novena. El tipo iba de parrillero de un motopirata. Cuando iba con el de parrillero, resulta que lo cogió otro sujeto de 21 años, quien llegó a la casa y el papá dijo, vengan por mi hijo que acabó de confesar que había matado a Wilson Javier Rojas cuando salía de la cárcel por una venganza, por una deuda. Pero el muchacho todavía no lo han cogido. Lo cierto es que le dejaron el clavado cuchillo en la espalda y quedó muertecito ahí, saliendo de la cárcel en la calle 45 en Bucaramanga. Señoras y señores, Juan Diego Rojas, en el Control Master de Misión, y José Velázquez Pereira le da muchas gracias. Pero no se nos olvide que hay que darle compartir y hay que darle me gusta. Así no está bien de Impacto en vivo, sino... Y en Facebook o en YouTube, denle Impacto en vivo, denle compartir para que todos sus amigos lo vean. Dos al pecho y uno arriba. Muchas bendiciones. Pongámonos en manos de Dios y oren mucho por mí, porque yo tengo muchas amenazas por decir la verdad de frente y sin miedo a nadie. Que tengan muchas bendiciones y feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.